muy buena gente hermosa colombia se clasificó a cuartos de final de esta copa del mundo así que vamos ya mismo con todo bueno gente bella bienvenidas bienvenidos a este post partido este post partido atípico diferente porque acaba de terminar recién el partido nomás y les quiero contar un poquito mis impresiones qué es lo que sucedió allí que me parece a mí en principio muy pero muy contenta por la clasificación de las cafeteras a estos cuartos de final y bueno rapidito y sin edición les cuento un poco de este partido como les cuento ganó colombia por 1 a 0 con un gol de cata usme en el minuto 51 la asistencia fue de anna maría guzmán y bueno mis felicitaciones por supuesto a toda la gente de colombia cae así jamaica que era la única selección con cacaf que seguía vigente en esta copa y siguen adelante las cafeteras que son la única selección con mebol que continúa en esta copa del mundo gran partido de cata usme que se llevó el mvp merecidísimo no sólo por el gol la verdad es que jugó muy bien y además viene jugando muy bien en todos los partidos viene a un nivel muy muy alto muy top con mucha regularidad así que a mí por lo menos cata usme es una jugadora que me encanta porque es muy muy inteligente además de que tiene mucha calidad tiene rendimiento físico y todo eso como les cuento me parece de gran importancia muy inteligente y además me encanta escucharla hablar en las ruedas de prensa o en zona mixta porque realmente es un placer escucharla hablar es muy muy madura y ha dejado palabras memorables y partidos memorables también así que merecidísimo el mvp para cata usme decir que la baja de manu vanegas la suplieron muy bien allí con guzmán la joven guzmán y una colombia que combina allí jugadoras jóvenes con jugadoras experimentadas así que está muy buena la combinación que están logrando por cierto esta vez un triunfo de colombia con nelson abadía en el banco allí con el cuerpo técnico recordemos que los dos primeros partidos había estado en la tribuna porque había sido expulsado en la final de la copa américa entonces cumplía sanción dos victorias muy lindas de colombia en esos dos primeros partidos después estuvo para el partido contra marruecos allí perdieron y hoy le tocaba estar y hoy colombia ganó así que se diluye digamos de alguna manera esa cuestión supersticiosa que estaba dando vueltas por ahí en la opinión pública de que traía quizás mala suerte tenerlo a nelson allí en el banco pero la verdad es que por suerte es ese run run así como que medio supersticioso se desvanece como cosa curiosa a comentar voy a destacar a cata pérez que me parece fantástica la arquera realmente viene haciendo un muy buen trabajo muy buen trabajo y bueno leis y santos que es una jugadora que me encanta queda la pregunta vigente de cuándo llegará el gol de mayra ramírez esperemos que sea contra inglaterra contra la inglaterra de sarina bigman allí en cuartos estamos esperando que el gol de mayra ramírez sea en un momento épico recordemos que van a jugar el 12 de agosto contra inglaterra como les digo a las siete y media de argentina que serían las cinco y media en colombia y las doce y media allí en españa y los 11 que sacaron los equipos en este partido fue bueno cata pérez carolina arias daniela arias jorilín carabalí ana maría guzmán diana ospina lorena bedoya leisy santos cata usmel linda caicedo y mayra ramírez y las reggae girls por su parte salieron con spencer blackwood suave suave wiltshire brown samson spence carter van santen y cadilla show les cuento las estadísticas y mi opinión en posesión de la pelota 41 por ciento favorable para colombia 21 por ciento allí en disputa y el 38 por ciento para jamay capaces 330 de colombia 333 de jamaica pases completados 74 por ciento la precisión de los pases para colombia 72 por ciento para jamaica la verdad que bastante parejos tuvo el partido y felicito por supuesto a las reggae girls que hicieron un gran papel y se van contentas de esta copa porque la verdad es que bueno pasaron de fase de grupos en un grupo donde está el brasil panamá francia eliminando quedando afuera brasil en esa fase de grupos ellas este clasificaron digamos habiendo marcado solamente un gol contra panamá y habiendo empatado contra francia y contra brasil donde plantearon algo sumamente defensivo y así como clasificar así como pasaron la fase de grupos habiendo marcado solamente un gol se van eliminadas del mundial habiendo recibido sólo un gol en contra pero bueno lo bueno de las reggae girls es que han demostrado en este partido que pueden plantear algo bastante más ofensivo y para mí bastante más interesante así que bueno han demostrado que además de defenderse pueden hacer cosas muy muy interesantes y obviamente decir que tampoco es que sea súper fácil defenderse la verdad que hay que saber defenderse bien y un punto fuerte que tuvo jamaica fue cómo defienden los tiros de esquina todas esas jugadas a balón parado esas jugadas de pelota quieta realmente jamaica sabe defenderlas muy bien y además contar el dato de que están auspiciadas por la hija de bob marley esto es real la familia marley aportó mucho para que la selección femenina de jamaica pudiera desarrollarse y de ellas destacó bueno evidentemente acá día yo que hizo un gran mundial es una gran gran jugadora recibe una expulsión muy injusta en el partido contra francia y voy a destacar también a blackwood de una delantera y una lateral te destacó no la delantera yo y la lateral por el lado izquierdo blackwood que también nos contaba lo charlamos con gerardo de bimbo que realmente una jugadora a destacar la lateral por el lado izquierdo blackwood y quedamos a la espera de ver ahora qué pasa entre francia y marruecos probablemente cuando suba este vídeo cuando les llegue este vídeo ya van a estar en pleno partido pero por lo pronto queda a ver qué sucede entonces allí entre francia y marruecos donde creo que francia es claramente favorito yo creo que francia va a ganar sin mayores dificultades ojalá que no la verdad es que quiero que gane marruecos que de hecho es la única selección que queda vigente de áfrica porque tanto sudáfrica como nigeria fueron eliminadas así que marruecos tiene la chance de meter ahí un cupo por áfrica así que sería muy interesante y además de que no soy fan de francia ni mucho menos así que hinchamos por marruecos igual ya les digo que lo veo difícil creo que va a ganar francia vamos a ver qué pasa y entonces nos quedan unos cuartos de final muy interesantes porque va a quedar españa contra países bajos japón suecia australia contra francia marruecos depende depende quién gane y inglaterra contra colombia cuatro partidas sobre todo japón suecia japón suecia es el partido que más ganas tengo de ver cuéntenme qué piensan ustedes en los comentarios del partido de colombia de hoy de los puntos fuertes que tiene colombia y cuéntenme qué partidos les parecen más interesantes de estos que se vienen de cuartos de final no olviden suscribirse dejar ese poderoso like y nos vemos en un próximo vídeo les mando un abrazo enorme chau chau